... Temperaturas de hasta 40 grados es lo que nos va a traer esta cuarta ola de calor del verano... ...que ya estamos padeciendo en toda España. En Segovia la alerta amarilla está activa hasta al menos este martes. También aumenta el riesgo de incendios. La Junta de Castilla y León ya prohíbe el uso de barbacoas en espacios abiertos... ...y impide extremar las precauciones en las zonas de monte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y hoy hablamos de la producción de tomate de Marte Muñoz de las Posadas. Este año se espera una cosecha un 10% superior a la del pasado... ...cuando se recogieron 50 toneladas que los productores venden a entre 2 y 4 euros el kilo. La localidad volverá a celebrar su feria del tomate el próximo sábado. En Sepúlveda el aumento de población en estas fechas... ...ha llevado al ayuntamiento a restringir el consumo de agua. Se prohíbe el llenado de piscinas, riego de jardines y huertos y lavado de coches. Seguimos de ruta por la provincia ahora en Cuellar... ...que se prepara para las fiestas y ya ha disfrutado de su feria Mudéjar. La feria medieval Mudéjar ha vuelto a congregar a miles de visitantes... ...en el Parque de la Huerta del Duque... ...donde durante todo el fin de semana se han sucedido las actividades lúdicas y culturales. Y Fuente Pelayo ya está en fiestas. El sábado celebró su tradicional desfile de carrozas... ...en el que las peñas derrochan ingenio y creatividad. Mariposas, Pinocho, la Fórmula 1 o Barbie... ...algunos de los protagonistas. Hoy abrimos la información deportiva con la fiesta de los aficionados al fútbol de Segovia. Cientos de personas se reunieron en la Plaza Mayor de la Capital... ...para seguir en directo la final del Mundial Femenino... ...y disfrutar con el triunfo de las campeonas españolas. Y 1.300 ciclistas se sumaron a la vigésima octava edición de la marcha Pedro Delgado... ...sobre un recorrido de más de 160 kilómetros. Este año el homenajeado fue Purito Rodríguez. Ya ha llegado la cuarta ola de calor del verano. Este pasado domingo ya se ha notado una subida significativa de las temperaturas... ...superiores a los 35 grados... ...aunque según la Agencia Estatal de Meteorología... ...lo peor se va a dar hoy lunes y sobre todo mañana martes. Carlota Muro. La alerta amarilla está activa en toda la provincia de Segovia... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...hasta por lo menos este martes. Los termómetros alcanzarán los 37 grados de máxima. Y en cuanto a las mínimas tampoco nos dan tregua... ...porque se van a situar en 23 grados. Y con estas altísimas temperaturas también está activa la alerta por riesgo de incendio. Según la Junta de Castilla y León se mantiene hasta al menos este miércoles. Así que ya se prohíbe, por ejemplo, hacer fuego en áreas recreativas de monte... ...y el uso de barbacoas. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es Durante el verano la mayor parte de los pueblos multiplican su población... ...sobre todo cuando están en sus fiestas patronales... ...y esto provoca que en algunos haya problemas para el abastecimiento de agua. Un ejemplo lo encontramos en Sepúlveda. Allí el Ayuntamiento de la Villa ya ha tomado medidas para evitar la carestía. Natalia Fernández. Así es, hace unos días el Ayuntamiento de la Villa publicaba un bando con una serie de restricciones. Por ejemplo, queda prohibido llenar piscinas, regar jardines o cultivos... ...o por ejemplo, también queda terminantemente prohibido en estos días... ...y hasta que se levanten estas restricciones, lavar el vehículo. Son una serie de medidas preventivas con las que quieren intentar evitar cualquier problema de abastecimiento de agua. Recordamos que Sepúlveda es uno de esos muchos municipios... ...en los que durante estos meses de verano se multiplica la población... ...y tienen problemas de abastecimiento de agua. Pues me parece muy bien, me parece muy bien porque hay una escasez de agua... ...en la cual pues hay que ahorrar agua. No queda otro remedio por el aumento del consumo de agua del aumento de población. Ya ni se riega prácticamente ni prácticamente nada. A lo mejor los jardines un poquito, pero el lavar los coches eso la gente lo respeta. Si hay poquita agua, pues algo hay que hacer, claro, evidentemente. En Martín Muñoz de las Posadas la cosecha de tomate crecerá este año un 10% respecto a la campaña pasada. Son las previsiones de los productores agrupados bajo la marca colectiva... ...que protege la producción de 5 hectáreas de huerta en esta localidad y otros dos pueblos colindantes. Este sábado, día 26, vuelven a celebrar su Feria del Tomate. Tomata y tomate liso son las variedades que se cultivan en las 5 hectáreas de huerta de Martín Muñoz de las Posadas... ...Montuenga y Juarros de Boltolla. Carnosos y de intenso sabor, este año se superará en un 10% la última cosecha que alcanzó las 50 toneladas. El tiempo nos está acompañando mucho, las noches son suaves, por el día hace calorcito... ...que es lo que quieren los tomates para madurar y luego el sabor, la tierra y el agua lo dan todo. Los riegos son con agua de pozo, que es mucho mejor que el riego de perforación... ...porque el agua de pozo está más arriba, tiene más minerales, mucho más que el agua de perforación. Está menos fría, eso también es muy importante. Este sábado 26, Martín Muñoz vuelve a celebrar su Feria del Tomate, que comenzará con la visita a los huertos. Las actividades se prolongarán a lo largo de toda la jornada. Habrá una elaboración de pisto y de gazpacho, habrá una degustación del gazpacho a mediodía... ...y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, que parece que va a refrescar un poquito. Porque además será la primera parada de la Caravana de Alimentos de Segovia. Junto a los hortelanos de la zona ofrecerán sus productos nueve socios de la marca. Nueve productores que irán a exponer en el municipio de Martín Muñoz de las Posadas... ...aquellos productos, productos de proximidad, que lo que significan es garantía. La jornada terminará con una cena de huevos con pisto y música en directo con el dúo Mavi. La producción ecológica se ha multiplicado por tres en una década en Castilla y León. Viñedo, pasto y cereales son los principales productos. Y si hablamos de ganadería, se ha multiplicado en esta década por cuatro. Los forrajes con los que Lourdes alimenta a sus vacas... ...están en trámite para conseguir el sello ecológico. Están más sanos los animales cuando no comen químicos. Entonces eso es lo que nos ha motivado a seguir con la certificación. Su idea es que la carne también tenga ese distintivo a futuro. Hay quien viene por ese respeto al medio ambiente, ya lo llevan realizando durante bastantes años. Y aquellos que ven en la agricultura ecológica también una posibilidad de negocio. Lógicamente, si tú tienes un sello, te puede incrementar el valor económico final. En Castilla y León hay 181 ganaderos registrados. Son un 14% más que el año anterior, pero el número de animales ha bajado un 40%. Al final la producción ecológica se basa en una producción a través de sustancias naturales, a través de procesos naturales y en ausencia total de productos de síntesis química. Es muy sencillo coger y decir, hay aquí un bichito, me lo voy a cargar, fufu. Y luego hay otras maneras de hacerlo, que cuesta más, claro. Tal es la motivación de Lourdes que ella misma cultiva plantas y flores, que luego combina meticulosamente para abonar el suelo y fortalecer así la salud de su ganado. Nuevo éxito de la Feria Mudéjar de Cuellar que se ha celebrado este fin de semana en la Villa. La Cuellarana y Archivera del Senado, Montserrat García, fue nombrada al Férez Mayor de la Villa. Su nombramiento, así como el Cortejo Real y el Pregón, daban por inaugurada una feria que devolvió al medievo, a la Villa. Y acerca de 70 artesanos llenaron el Parque de la Huerta del Duque con sus tradicionales puestos en los que se podía encontrar prácticamente de todo. Tampoco faltaron atracciones para el público más infantil y hasta cinco tabernas. Soy jabonera, llevo lo que son jabones de aceite de oliva y otros productos orgánicos y naturales. Y bueno, pues ya he venido otros años también. El año pasado estuvimos aquí en Cuellar, muy agradecidos. Cezina de jabalí, ciervo, corzo, ternera, chorizo y salchichón de jabalí de ciervo y quesos de oveja. Son tallas en madera, un poco de resina de epoxi, todo hecho a mano. Pulpo, majo. Aquí le tienes. La granja ha vuelto a gritar este sábado el esperado Viva San Luis en un pregón muy emotivo a cargo de la canta autora local Silvia San Juan. Silvia acaba de publicar su primer disco desde sus ojos y desde el balcón del ayuntamiento hizo una reivindicación de la música y el canto con una canción compuesta especialmente para el municipio. Atentos cientos de vecinos, peñistas y visitantes que como cada año llenaron la Plaza de los Dolores entonando el himno a la granja. Por delante varios días de fiesta en los que no faltarán la judiada, las orquestas y el encendido de fuentes el viernes por San Luis. Las fiestas de Fuente Pelayo volvieron a contar con una de las actividades que más público atrae, el tradicional desfile de carrozas en el que durante semanas las peñas se emplean a fondo para hacer auténticas obras de arte. Este año participaron 12 agrupaciones, la peña Vare Nostrum y su parque jurásico se hicieron con el primer puesto. Y el desfile de carrozas de Fuente Pelayo es sin duda la actividad estrella de las fiestas del municipio. Este año de nuevo el ingenio, originalidad y colorido volvía a ser protagonista en sus calles. Encabezó el desfile este conjunto de mariposas. Es muy colorida, es muy efectista, hemos hecho una mariposa que mueve las alas con un motor y bueno, creemos que está bien. Para seguir con Pinocho o este Fórmula 1 que se estrenaba en el desfile. Es nuestra primera vez. ¿Hay nervios, ilusión? Sí. Campanilla tampoco se lo quiso perder repartiendo polvos mágicos por todo el pueblo. Barco pesquero para navegar el mar. El año pasado alquilamos un pesquero porque no teníamos presupuesto para alquilar un yate. Y cogimos un pesquero y dijimos, nos gustó la idea y dijimos, la vamos a hacer de carroza. O este submarino si prefieren las profundidades. A raíz de la implosión del submarino se nos ocurrió la idea, lo vimos factible y lo hicimos. Soldados, dinosaurios y, como no, en el año de Barbie ella también estuvo presente. Celebra las fiestas con la venta tabanera durante esta segunda quincena de agosto todos nuestros tarros en oferta. Lomo chorizo, costillas torrenos, ideales para el almuerzo o merienda. Cerca de medio centenar de perros participaron en una nueva edición del concurso Perros con Gracia que organiza la protectora Anima Lejos. Una décima edición con un claro mensaje contra el abandono y el maltrato animal. De todos los tamaños, colores y razas. Es un American Bulli exótico. Es un pomelania. Es un border collie y este es mezcla de border collie con... no sabemos, no se sabe. Es un American Bulli. Es un bruce de pastor catalán y poder... Es caniche y maltés. Casi 50 perros se dieron cita en una actividad que ya tiene su hueco fijo dentro de la programación de fiestas del Real Sitio de San Ildefonso. Yo hago casi 10 años haciéndolo. El motivo es fomentar la protectora de animales, darnos a conocer un poco más y sobre todo fomentar el respeto a toda clase de vida. Animal, vegetal, a todo el mundo, el respeto a los animales, a la naturaleza y un día de convivencia con los perros. Una cita en la que se busca al perro con más gracia. Seguro que gana, seguro que gana. No sé cuáles son realmente los cánones que buscan ahí en el concurso y demás, si hay que haga alguna gracia y demás, no lo sé. Es muy chiquitilla, está muy asustada, o sea que no sé lo que pasará. Esta es muy cariñosa, la acaricias y ya no te la quitas del medio. Aunque la actividad es puramente solidaria. Sí, para dar dinero encima de la asociación, para el tema de alimentación y buscar casas de acogida y todo. Hay que adoptar, no hay que comprar. No es por ganar, aquí van para sacar dinero para las protectoras. Una labor fundamental la que ejercen asociaciones y protectoras como esta, Animalejos. Siempre hemos escuchado que lo más recomendable a la hora de salir a caminar es dar 10.000 pasos diarios. Pero el mayor estudio realizado sobre este tema por científicos de la Universidad de Johns Hopkins desmiente esta recomendación. Nos bastaría con dar unos 4.000 pasos al día. Son muchos los que salen a caminar. Todos los días algo. Sí, casi todos los días. Solo salía del paseíto por aquí. Yo toda la vida. Desde que era joven, joven, pues sí, me aficioné a eso y además sigo domingos y días diarios y todo. Y cada uno tiene sus motivos. Más que nada por recomendación médica. Hacer un poco de ejercicio. Dejé de trabajar y dije, pues ahora hay que hacer algo, pues andar. Porque me siento mejor, estoy mejor. Algunos se fijan en todo. Por las pulsaciones del corazón, los kilómetros que haces, los pasos que das. Ahora mismo llevo 6.238 pasos. Hemos dado 4.600 pasos. Unos 10.000 pasillos, que son los que marca la Organización Mundial de la Salud. Pero un estudio de una universidad estadounidense ha demostrado que bastaría con caminar unos 4.000 pasos para comenzar a notar sus beneficios. Con poquito ya podemos empezar a prevenir y a bajar esos índices de riesgo a los que estamos expuestos. Ayuda a cualquier aspecto de prevención, de enfermedades, de tipo incluso cardiovascular, ósea, sobre todo para las personas un poco más mayores. Porque cuanto más nos movamos, mejor nos encontraremos. Comenzamos nuestro tiempo de deportes hablando del histórico triunfo de la selección española en un Mundial de Fútbol Femenino. A pesar del intenso calor cerca de un millar de aficionados, siguieron la final en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Segovia en la Plaza Mayor de la Capital. Un gol de Olga Carmona en la primera parte dio el triunfo a España sobre Inglaterra. La selección de Jorge Vilda ponía de esta forma el broche de oro al Mundial excepcional. La euforia se desató tras el pitido final en un partido que ya forma parte de la historia del deporte de nuestro país. El fútbol femenino español rompe una nueva barrera consiguiendo su primer Mundial. 1.300 ciclistas participaron en la vigésima octava edición de la marcha ciclo deportiva Perico Delgado. Con un recorrido de más de 160 kilómetros, este año lo homenajeado fue el ciclista Purito Rodríguez que encabezó la salida, como siempre, con el acueducto de fondo. Es una de las marchas más populares para los ciclistas en el mes de agosto. A las 8 en punto de la mañana, 1.300 participantes se daban cita a los pies del acueducto para una nueva edición de la marcha Perico Delgado. Tras un minuto de silencio en el que se recordó a aquellos que habían fallecido en este último año, entre ellos Aurelio Martín, pistoletazo de salida para 164 kilómetros de ruta por la Sierra de Guadarrama. Un reto para todos ya, para mí ya también por lo menos, y nada, a disfrutar del ciclismo y del deporte. Este año el homenajeado fue Joaquín Rodríguez Purito. Es un corredor que, siendo un grande del ciclismo español, luego no ha tenido suerte en cuanto a resultados. Ha ganado muchas carreras, pero hasta a punto de ganar una Vuelta a España, hasta a punto de ganar un Giro de Italia, a punto de ganar un Mundial. Y esa recompensa que, como todos buenos aficionados, tenemos a ese perfil de ciclista que, a punto de ganar, no es más todavía porque le faltó ese triunfo. Para mí, qué perigo, cuente conmigo, para este homenaje es muy especial porque he crecido viendo sus hazañas y siempre ha sido un ídolo para mí. Todo un ídolo y referente en su carrera profesional. Él, Miguel, son los dos corredores que, sobre todo esta generación, ya soy del 79, crecimos viendo su Tour de Francia y era con los corredores que nos ponían de bien. Una ruta ciclo-deportiva con sello segoviano y con dos grandes del ciclismo de nuestro país a la cabeza. La segoviana sigue avanzando en su preparación con vistas al inicio de la temporada oficial. El equipo azulgrana caía 0-2 en Cuellar ante el Valladolid Promesas, un partido que estuvo marcado por la expulsión de Juan Silva nada más comenzar la segunda parte. La gimnástica segoviana perdía 0-2 en su penúltimo amistoso de la pretemporada disputado en Santa Clara ante el Real Valladolid Promesas. Un partido igualado en la primera parte que se desniveló tras la expulsión de Silva en el minuto 46. En inferioridad, llegarían los dos goles de los pucelanos. Yo creo que estamos iniciando poco a poco el trabajo físico, el preparador físico con Nacho y poco a poco incluyendo conceptos tácticos, algunas cuestiones nuevas y engranando un poco los nuevos con los que estábamos el año pasado y dando la oportunidad a los juveniles que están respondiendo la verdad es que bastante bien. El equipo está acusando la dureza del primer mes de entrenamiento. Bueno, físicamente sí, no nos vamos a negar que empezar otra vez a retomar el ritmo pues cuesta, pero bueno, yo creo que es parte fundamental de la temporada estas semanas para iniciar bien la liga. Los jugadores ya están deseando comenzar la temporada con el primer compromiso ante el Numancia. La verdad es que este año va a haber buenos enfrentamientos, equipos de mucho nombre, con trayectoria en segunda B, incluso en segunda, en fútbol profesional recientemente. Así que nada, como siempre digo, prepararnos partido a partido. La competición en segunda federación ya tenemos experiencia de lo que es, tanto para bien como para mal y día a día veremos dónde podemos llegar. El último amistoso será este jueves en la Albuera a las siete y media de la tarde frente a Alzamora. Balomano-Nava, Vivero-Serol se imponía con claridad 36-23 en el torneo amistoso de Campaspero ante el Villa de Aranda. El equipo navero va afinando su cuesta a punto a medida que avanza la pretemporada. En la primera parte los de Álvaro Senovilla mostraron una gran solidez defensiva y se marcharon al descanso con dos goles de ventaja gracias al acierto de Andrés Moyano en ataque. En el segundo periodo, Smetanka, como director de orquesta, se encargó de dar mayor fluidez al juego del Nava. La ventaja fue poco a poco aumentando hasta una máxima diferencia de 13 goles. Buenas sensaciones en este nuevo test de pretemporada. La próxima fita será el cuadrangular en Torre la Vega. El grupo Artex está formado por cinco mujeres, todas alumnas de la Escuela de Arte Superior y Diseño de la Casa de los Picos de Segovia. Sus trabajos en arte textil han visitado ya los municipios de Basardilla, Torrecaballeros y Brieva, con el objetivo de dar a conocer la evolución de una actividad tan ancestral como es la realización de tejidos. Son trabajos con técnicas como el ecoprint, la serigrafía o el bordado. Mezcla de lo más tradicional con lo más moderno del arte textil. Ahora el grupo Artex comparte el resultado de sus clases del grado superior de diseño para dar a conocer esta forma de expresión a través de los tejidos. Ahora estamos viendo una tela por ahí y no se nos ocurre en absoluto pensar cómo ha llegado a nuestras manos. Hemos sido conscientes de todo el proceso que eso tiene detrás. Entonces, bueno, pues es un poco lo que queremos hacer con esto y además aprender a valorarlo. Cheli, Pilar, Amparo, Monserrat y Enar son las creadoras de estas obras, para las que utilizan fibras naturales, lana y seda, caña moholino, teñidas con tintes de origen botánico. Hay un kilín que es una alfombra típica turca, que es una alfombra plana con hendidura, pero que también se le puede, con una cosa similar al kilín, se pueden hacer cortinas como el tapiz ese o simplemente decorativo. Cada artista aporta su toque de sensibilidad, dominio de la técnica y personalidad al trabajo. Ser ya capaces de tejer casi en el aire, como son esas dos piezas, y son muy complicadas porque además están tejidas en fibras vegetales que no tienen elasticidad. Es la maestría hecha tejido. Es una pasión compartida que han mostrado orgullosas en Basardilla, Torrecaballeros y como última parada, aquí, en Brieva. Pues nada más, así nos despedimos. Gracias, como siempre, por acompañarnos durante este tiempo de información. Les dejamos ahora con las noticias de Castilla y León y con el pronóstico del tiempo. Buenas tardes. Mañana martes habrá nubes y claros que se alternarán en los cielos de Segovia. Las máximas oscilarán entre los 35 y 37 grados y las mínimas se situarán en torno a los 20. En nuestro recorrido hacia el oeste se empieza a notar más la ola de calor, alcanzando los 40 grados en muchos municipios. Nubes con probabilidad de chubascos también en algunas zonas. Temperatura similar hacia el sur, de nuevo con termómetros que rondarán los 40 grados y mínimas calurosas superando los 20. Cielos nubosos. Camino de la sierra, las temperaturas se mantendrán, aunque algo más bajas, en torno a 35 las máximas y 21 las mínimas. Habrá sol la mayor parte del día. Ambiente muy caluroso y con alguna nube aislada en la capital y en el Alfoz, con máximas de 37 y mínimas de 23 grados. Para los próximos días, misma tendencia. Las temperaturas altas se mantienen en 38 grados el miércoles y bajan a 35 el viernes, las mínimas ya bajando de los 20 grados a finales de semana. Cielos muy soleados.